Espero que se encuentren muy bien, aquí su amigo Conan, en un video de YouTube más y en un directo más. Estamos aquí en Twitch, como siempre a las 11, 11 y media, más o menos, por ahí empezamos. Te espero, vente, se pone bueno el ambiente, también deja tu like, eso me ayuda mucho, suscríbete también, me ayuda muchísimo. Ojalá que de veras me apoyes, te lo agradecería mucho. Y bueno, aquí está la bandera, estamos aquí en Twitch, hoy es día sábado, muchachos, vamos a ver qué tenemos el día de hoy en FIFA Ultimate Team. A ver si tenemos algún SBC, tenemos a Coutinho, bros, tenemos a Coutinho y por eso hay un tripier, chicos. Tenemos a Coutinho, mira, hablando de Coutinho, bros, qué cagado, bros, los que están en YouTube, estábamos hablando de Coutinho hace unos momentos. Y mira, que acaba de salir, qué pedo, bros, acaba de salir Coutinho, flashback, perdón, se me atrapó. A ver, déjame ver objetivos nada más, déjame ver si tenemos algunos objetivos. No, son SBC entonces los dos. Muchachos, salió Coutinho, pero qué loco, qué loco, eh. Vamos a ver qué pide por Coutinho, bros. A ver, en vivo, Marcelo, tripier, bueno, a ver, primero vamos a ver a tripier, tripier es nuevo. De hecho, me acuerdo que el año pasado también salió tripier en SBC. Si no me equivoco, también salió un tripier por ahí en SBC. Creo que sí, sí me acuerdo, sí. Chicos, el año pasado también salió un tripier en SBC. Qué cagado, ¿no? Están reciclando contenido. Bueno, tenemos ahí en la carta 90 de media, 90 de ritmo, 85 en regate, 88 en defensa, 87 en físico, 90 en pase. Se ve muy bien la carta, números bastante interesantes. Tenemos elevado en ataque, medio en defensa, 1.73 de altura, 3 en filigranas y 4 en pierna mala. Me gusta, se ve bastante interesante, bros. Vamos a ver los atributos, chicos. El ritmo, pues bien, digo, para la carta y el tots creo que es bien hasta ahí, ok. El tema de posición de ataque, perdón, tiros, posición de ataque 82, fuerza de tiro 84. Digo, nada más que comentar. El tema de pases, bros. Pase corto, 89, pase largo, 88 y efecto 96. Se ve brutal, me encanta. 90 en tiro libre, visión 89, centros 95. Excelente, me encantó. La verdad me gustó mucho este apartado. El tema de regate, agilidad 81, no me gustó. Hubieran puesto 85, 86, hubiera sido un poquito más agradable. Balance 85, creo que es pasable. Reacción 89, control de mal 91, regate entre 82 y comostro 85. Se ve más o menos, ¿no? El tema defensivo, a ver, percepción defensiva 86, entradas 92, barreras 90. Se ve bastante bien, intercepciones 88, muy bien. Salto 95, energía 99, fuerza 80 y agresividad 88. Creo que le faltó un poquito en tema fuerza, para mi gusto, pero digo, no está mal. Es que, digo, que falta por las cartas que tenemos ya, ya hay cartas muy top. Entonces, digo, no está mal. Se puede arreglar con un ancla. Se puede poner más 10 en fuerza, quedaría con 90. Y, digo, ahí está la carta. Rasgo del jugador, saque largo, jugador sólido y centro anticipado. Así de simple, así de sencillo. Y, bueno, vamos a ver qué pide por este Krian Trippier. Pide dos plantillas, muchachos. Vamos a ver. Siempre dejo la otra pantalla, perdón. Ahí está. Pide dos plantillas, muchachos. Después pide la plantilla de 81 de media y una química de 80. Y después pide una plantilla con un IF y una media de 86. Prácticamente, entonces, es media 81 y media 86 con un IF. No sé cuánto cueste. A ojo de buen cubero. Ahorita lo checamos en el chat, chicos. Y, bueno, ahora sí. Vamos a ver el plato fuerte del día de hoy, chicos. Señor, Filip Coutinho. Filip Coutinho, media 92, muchachos. Entonces, cartaza, se ve muy linda la carta. Un player, perdón, un flashback, mejor dicho, chicos. Medio y medio en tema índice de ataque y defensa. No. Tenemos un pie preferido derecho. 5 de filigranas y 4 de pierna mala. Güey, se ve bastante bien la carta. Vamos a ver esos atributos, muchachos. A ver, atención. Tenemos aquí el tema ritmo de 92. Aceleración 98, bro. Aceleración 98. Se ve brutal, bro. Aceleración. Perdón, es que nunca esperaba tanta aceleración. Spring 87. La verdad es que sí hay una diferencia, ¿vale? O sea, tenemos mucha aceleración y el sprint un poquito corto. Pero, como siempre digo, a mí personal me gusta que tenga más aceleración porque es el trancazo que le mete a su velocidad. O sea, pimba, ¿no? ¿Qué tan rápido llego 87 en sprint? Entonces, digo, no se me hace tan malo. Habría que ver si con un, no sé, a lo mejor un cazador o un motor mejora, ¿no? Vamos a ver, chicos. El tema de tiros. Posición ataque 92. Remate es 87. Fuerza de tiro 93. Ay, güey, está hermoso, bro. O sea, no he visto los demás atributos, pero creo que está súper bien. Tiros largos 98 y combinado con la fuerza de tiro de 93. Se ve bestial. O sea, le pegas de fuera y posiblemente va a hacer gol, bro. Boleas 89 y penales 80. Lo más débil, penales, fíjate. El tema de pases, muchachos. A ver, visión 93. Centros 89. Tiro libre 90. Ay, güey, me dan ganas de hacerlo, bro. Me entrará, bro. Pase corto 92. Pase largo 88. Y efecto 99. Fíjate, bro. Tiro libre 96. Con efecto de 99. O sea, impresionante. Vamos al tema de regata a ver si convence. Regata 97. Agilidad de 99. No me jodas. ¿Qué has hecho, Esports? ¿Qué has hecho? Agilidad 99. Balance de 99. ¿Qué es esto, bro? ¿Qué es esto? Reacciones 90. Control del balón 98. Regates 98. Bro, esta madre hay que hacérnoslas. Pero, ¿cómo la meto en la plantilla? Bro, se ve brutal. ¿Cuánto costará? Ay, tengo miedo. Tengo miedo de ver el costo. Te lo digo en buena onda. Tengo mucho miedo. Si Marcelo, siendo lateral, cuesta 700 mil monedas, ¿no? 600 más o menos, por ahí. ¿Cuánto costará esta madre, güey? Bueno, ahorita vemos. Se ve bien. El tema defensivo. No es su fuerte. Vale. No es su fuerte. Así que, bueno. Lo dejamos nada más en visto. 61 defensa. Lo que nos importa aquí en este caso es el cabeceo 56. El tema físico, chicos. Salto de 72. Energía de 90. Perfecto. Perfecto. Fuerza 62. Y agresividad 72. Honestamente, chicos. Perdón que sea muy pesado. Pero la carta la veo muy impresionante. Me gusta mucho lo que veo. Obviamente hay puntos débiles. Como, por ejemplo, el tema aéreo. Cabeceo 56. No es muy bueno cabeceando. Tiene buen salto. Y la fuerza. De ahí en fuera, chicos. ¿Qué le ves de malo? A lo mejor el sprint se puede arreglar con un motor. Ahorita vamos a hacer su análisis, chicos. Como siempre. Una chulada. Perdón que me trabe mucho acá. Ya sé que es mucho texto. Pero la verdad estoy impresionado. ¿Vale? Rasgos del jugador. Con estilo. Bro. Con estilo. O sea, tiene 5 de filigranas. 5 de filigranas. 99 de agilidad. Y aparte le pones con estilo. Bueno, que por si ya lo tenía. Imagínate lo que puedes hacer. Bro, si esta madre hay que hacérnoslas. Yo creo que sí me la voy a hacer, chicos. Yo creo que sí me la voy a hacer. Ay, es que se ve muy bien, bro. Perdón, nene. Y no soy fan del Barça, ¿eh? No soy fan del Barça. Es que la carta se ve bien. La carta se ve hermosa. Yo seguramente creo que mis bros que son del Barça se la van a hacer 100%. Gracias por el Pablo. Muchas gracias, bro. Tiro largo. Tiro con pie exterior. Y regatedor técnico. Como este rasgos del jugador, chicos. Ahora sí, señores. Ya vimos la carta. La carta se ve muy bien. Vamos a ver cuántas plantillas nos pide. Nos va a pedir seguramente 6 o 7. Si Marcelo nos pide 5. Este cabrón nos va a pedir como 7, seguramente. ¿Cuántas plantillas nos pide eSports? ¿Tres plantillas? ¿Tres plantillas eSports? ¿Tres plantillas? No mames. A ver, espérame. No estoy actuando. De verdad, estoy impresionando. ¡La imagen dinámica, bro! No, este hay que hacérnoslo, bros. Perdónenme. ¿Cuánto? No, no. Este sí hay que hacérnoslo. Bros, me lo voy a hacer, chicos. Me lo voy a hacer, bro. No le voy al Barça, pero neta. Es hermosa la carta. Mira. Perdón, perdón. Estoy un poco excitado. La verdad. ¿Cuánto? Marcelo pide 88, ¿no? Marcelo pide plantilla 88. Y Coutinho no. Y Coutinho es atacante. ¿Qué pido? No entiendo nada. No entiendo nada, bro. Pero bueno, vamos a ver qué pide por Coutinho, chicos. Por Coutinho pide un IF plantilla 84. Primer plantilla. IF y 84. Segunda plantilla pide IF y 86. Y tercera y última plantilla pide 87 nada más, chicos. Oye. Se me paró tantito. A mí también, hermano. Te lo juro, bro. Chicos, no sé cuánto cueste. La verdad, no tengo conocimiento del costo ahorita. A ojo de buen cubero, muchachos. En el chat. A ver, lo voy a poner tantito. ¿Cuánto cuesta según ustedes? O sea, teniendo ahorita esto, se hace. Pero ¿cuánto cuesta? Es mejor que Dalglish, dice por Uriel. Bro, unas 400. Entre 300 y 350. Bro, me lo voy a hacer. La verdad, sí me lo voy a hacer. Sí me lo voy a hacer. Sí me lo voy a hacer, chicos. La neta, sí creo que vale la pena. Vale la pena probarlo. Se ve brutal. La verdad, los números me parecen brutales. No le veo problema. Perdón, mucho texto. Ya sé, perdónenme, chicos, si me tardé mucho acá. Pero la verdad, la carta lo vale. Yo me lo voy a hacer. De hecho, lo voy a poner ahorita. Otra me lo voy a hacer, chicos. Me lo voy a hacer ahorita en directo. Y si ocupo monedas después, pues ya veré qué hacemos. Compramos FIFA Points. Desafiotos de la Liga. Tenemos este. No sé si este es nuevo. No sé la verdad. Desafiotos de la Liga. Creo que son nuevos. No, la verdad, no me acuerdo, chicos. De lo que tenemos aquí. Sergio Agüero. Y creo que nada más tenemos esto, hermanos. Creo que nada más. Chicos, en teoría sería todo, según yo. Salió Tripier. Salió Coutinho. Y bueno, muchachos. Yo de momento me voy despidiendo. Gracias por ver el video. Estoy impresionado. Seguramente va a haber review oficialmente de Coutinho. Me lo voy a hacer. A ver qué tal va. Yo me despido. Gracias por pasar el video. Un abrazo. Ya quedó, chicos.